¡Ay! ¡Vamos, vamos a la conga! ¿Cómo estás amigo mío? Tanto tiempo que se ha ido Y hoy nos vemos sin querer Ya lo sé que te sorprendí Esperabas verme fuerte La verdad es que ando mal ¿Cómo están esos amigos? ¿Cómo van esos proyectos? Ha cambiado la ciudad ¿Y de ella qué me cuentas? Y si acaso tú la encuentras No le digas la verdad No se lo digas a ella Que bebo en la misma copa Que uso la misma ropa Que vivo en el mismo lugar No se lo digas a ella Que se me apagó mi estrella Dile que soy triunfador ¿Cómo estás amigo mío? Tanto tiempo que se ha ido Nos volvemos a encontrar Y de ella qué me cuentas Y si acaso tú la encuentras No le digas la verdad No se lo digas a ella Que bebo en la misma copa Que uso la misma ropa Que vivo en el mismo lugar No se lo digas a ella Que se me apagó mi estrella Dile que soy triunfador No se lo digas a ella Que bebo en la misma copa Que uso la misma copa Que uso la misma ropa Que vivo en el mismo lugar No se lo digas a ella Que se me apagó mi estrella Dile que soy triunfador ¡Ajá!